Buenos días El día de hoy les voy a enseñar lo fácil que es trabajar con Business App O Business App Como me interesa Si les interesa buscar quiénes son los socios nuevos En esta parte de acá arriba dicen nuevos reclutados Y hay que estar bajando y subiendo el cursor Todos estos socios son nuevos ingresados Si ven que les aparece X antes de su nombre, su apellido Es porque estos socios ya en este catálogo los van a dar de baja Entonces hay que checar y darle solución Para que puedan hacer su pedido O los que enviaron el contrato para que les dé crédito a la empresa Pues agilizarlo A muchos, en su mayoría, perdón Ya les autorizaron el crédito Pero si no estamos trabajando para que hagan su primer pedido Entonces los va a dar de baja la empresa Y después vamos a volver a tener que hacer todo el trámite Del contrato y enviar a la empresa Estar al pendiente para que les autoricen el crédito Vamos a hacer algo Ya miraron todo el listado, ¿verdad? En esta parte nos podemos regresar Y le vamos acá, dice buscar nuevos contactos Pero yo me voy a ir en esta parte donde dice Ahí Le doy Y le voy a poner acá crédito aprobado Le pongo filtro Y en esta parte me muestra los socios que ya tienen crédito aprobado Para que vean la diferencia Entonces ya le podemos mandar un mensajito Vamos a poner acá Avalos Y esa persona Aparte de verde Aparece quien lo está patrocinando Aparece su correo electrónico Su número de celular Acá arriba aparecen los iconos para marcarle Para enviar un mensaje de texto Para un correo electrónico Y Whatsapp Le vamos a dar clic aquí en Whatsapp Y ya me aparece el nombre Es importante que todos tengamos guardados los nombres de los socios Porque si lo tenemos guardado Por ejemplo en este caso que se llama Esther Pero tenemos que darlo Cuando nosotros los guardamos con esta aplicación Nos va a aparecer igual todo su nombre completo tal cual como está Y vamos a tener guardado su correo electrónico y su teléfono Si quiero mandarle un mensaje de texto Perdón, correo electrónico Me voy a Gmail Le mando un mensaje Escribo acá en el asunto Descargo imágenes Y se lo hago llegar Si se le desea mandar un mensaje de texto Elegimos Y puedes mandar un mensaje de texto Acá A esta persona Pero como estos todos socios Ya tienen este Autorizado su crédito Podemos hacerlo así directito Elegimos acá Enviar Vamos a seleccionar acá Y podemos enviarle Por ejemplo acá Un mensaje de texto Y le damos acá Hola Buen día Felicidades Tu crédito ya está aprobado Estoy a las órdenes Para apoyarte A realizar Tu primer pedido Ven Con gusto Te puedo mantener En comunicación En todo Lo que se te ofrezca Cordial saludo Y ponen su número Su nombre de ustedes ¿Verdad? Y le damos a enviar Ese es como un ejemplo Hay que esperar a que les llegue El mensaje ¿Verdad? Bueno Nos salimos de ahí Esto es especial Les voy a enseñar Una parte Súper importante Siempre me voy al más fácil Aquí está arriba Para que nosotros Vayamos agilizando Aquí nos va a decir RUP Aquí siempre nosotros Vamos a poder saber Cuál es la referencia Única de pago Para que pague el socio ¿Sale? Esta es la primer parte Para que nosotros Podamos agilizar Los créditos De los socios Mandarles un Un mensajito O marcarles O mandarles Whatsapp Pero tenemos que Mantener grabados Todos los nombres De los socios Desde esta aplicación Por favor Por favor No solo tengan Los números O solo tengan Por ejemplo Esther O Dulce O Carla No Tienen que tener Ustedes Todos los nombres Completos Y ustedes Se van a dar cuenta Que cuando nosotros Guardamos Los nombres Desde esta aplicación Va a aparecer Igual en mayúsculas Entonces Al ratito Les mando Otro video Para que vayamos Aprendiendo 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 Aprendiendo